Yo conversaba con unos jueces, ¿qué tiempo tardaría el fallo? Seguramente va a ser finales de este año, el próximo año, entiendo perfectamente. Yo no conocía la estructura, las normas internas del Tribunal de Justicia Internacional, la Corte Internacional de Justicia. En este marco, el presidente del Estado destacó que ahora la tarea de Bolivia en la nueva etapa de juicio marítimo es preparar más argumentos en torno a la demanda marítima. Por otro lado, dijo que es importante que tras el juicio en la Corte Internacional de Justicia no haya perdedores ni vencedores y se crea amistad y confianza con Chile, aunque cuestionó los argumentos expuestos por ese país en el Tribunal Internacional. ¿Qué más podría decir? Ah, que digan nuevamente lo que dijeron antes, que Bolivia se ha retirado, Bolivia abandonó el diálogo, abrazó el diálogo. También hay tantos documentos que explicaron nuestros juristas. Digo, ¿cómo Chile no ha cumplido su compromiso? No, no veo, no veo. Y si de golpe de una cuestión jurídica, histórica, salta a una cuestión política, nos damos cuenta que no tienen argumentos. El tiempo jurídico no está por plata, está por la patria. Convencido de que ha habido injusticia, lo que se trata es hacer justicia. Asimismo, lamento el comportamiento de algunos periodistas de la prensa chilena, que actuó con agresividad y ofensivamente. Entiendo que seguramente algunos periodistas, no son todos felizmente, se centran las oligarquías y tienen derecho a defender a su élite. Es el tiempo. Mañana miércoles será el turno de Chile, cuando presentará sus alegatos orales en la última audiencia, que cerrará esa etapa en la Corte Internacional. Todos los bolivianos desde su casa estamos haciendo ese seguimiento, creo que para nosotros es una alegría. Demostrar ante el mundo entero la unidad del pueblo boliviano, de todas las organizaciones sindicales y por supuesto, hacer conocer de qué nuestro presidente, este trabajo que está realizando. Hace muchos años atrás, ningún presidente de Bolivia lo ha podido hacer, de presentar ante la justicia, ante la Haya, lo que hoy ha hecho nuestro presidente. Un orgullo para nosotros. El presidente Evo Morales llegó este martes de su viaje a la Haya, Holanda, al hangar presidencial de la ciudad del Alto. Gracias. 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 Gracias por ver el video